Yo elijo preguntarle, pero quiero aclarar algo antes. Primero tengo derecho a contestar lo que dijo, porque lo escucho hablar de la casta en todos lados, lo escuché hablar de la casta acá, y la verdad que es llamativo que alguien que armó su lista con la peor casta que tiene la Argentina, que es la casta militar, que fue parte de la casta política siendo asesor de Buzzi, que defiende a la casta monárquica, algo más rancio que la monarquía española, que los borbones españoles, y él está con Vox, que los defiende. Yo no voy a permitir que cuando se dirija al frente de izquierda hable como casta. Primero porque yo cobro como una enfermera, lo que digo lo hago, no vivo de los empresarios. Y segundo porque nuestra lista está llena de trabajadores y trabajadoras. Hoy la nombré a Katy Balaguer, digo es solo una cosa más. Alejandro Vilca, 23% de los votos en Jujuy, recolector de residuos. ¿Cómo le da la cara para decirle casta a su compañera? A ver, Miley, bueno, sigue Miriam con la falacia de asociación. No, 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 me puede contestar. No, no, ya está. Yo ahora le voy a hacer mi pregunta. Ahora usted hace su pregunta. Él ya habló, ya hizo su peronata. No, pero Miley, usted hizo sus propias condiciones. ¿Usted le preguntó al pueblo argentino al que le preguntó? Ya está. Ahora yo le voy a preguntar. Yo le estoy contestando. Miriam, perdón, a ver, me disculpan los dos, me disculpan los dos, hemos acordado regla de juego, hay que cumplirla. Miriam Bregman, usted hizo una pregunta recién. No, no, yo le voy a hacer mi pregunta. Yo le contesté a él. Y respondala, por favor. Bueno, esto es después. No usó el tiempo para una pregunta, Miriam, por favor. Ah, le iba a preguntar si... Responda, Miriam. Primero, falacia de asociación de creer que tengo algo en común con una persona, no quiere decir que coincide en todo. Segundo, digamos, le voy a explicar, quizás usted no sepa de regulación, cuando una empresa en una regulación, sí, licita, agota toda la superutilidad, funciona como una competitiva y sabe que además los ingresos lo deriva de los pasajeros, ¿qué pasa? No como los políticos, que los deriva de una fuente compulsivo. Bien, bien. A ver, le voy a explicar. Ese es un trabajo que yo hice, digamos, de asesor. Genocida. No, a ver, en el momento, sí, estaba elegido democráticamente. Era genocida. Es decir, entonces, si Bushi no correspondía que estuviera... Y su lista llena de genocidas, no son casta. Eso es falso también. No son casta, la lista es falso. Miriam, ahora puede repreguntar. Déjelo, ahora va a repreguntar. Bueno, bueno, gracias. Entonces, a ver, el punto es, entonces, si Bushi tenía todos esos problemas, quiere decir que falló la democracia, quiere decir que fallaron las instituciones. Por lo tanto, digamos, o sea, todo lo que es... Y después, lo que tiene que ver con mi lista, digamos, son personas que, digamos, combaten a las víctimas del terrorismo de la misma manera que combaten, sí, a la violencia, digamos, del Estado. No, 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 no.